Es como tal, lo dijimos, lo anunciamos en algún momento de la vida. Fíjense que Eden Muñoz, Eden Muñoz, culpa a Lalo Mora. Pero de algo muy bonito, lo culpa de cumplirle un sueño que siempre tuvo Eden Muñoz. Y bueno, el señor Lalo Mora, a través de sus redes sociales, dio a conocer esta maravillosa colaboración que Eden Muñoz la estaba buscando desde hace mucho tiempo. Y que, por supuesto, pues le dio una canción a Lalo Mora y así fue como él la recibió. Adelante. Oye, está chingona. ¿A poco esta canción la hizo Eden? ¿De Eden? ¿O con chihuerco, con pobre con madre? ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Donde sea? Suerte, muchacho. Ya te la voy a grabar. ¿Ya la estamos grabando? No la voy a cantar como tú, pero voy a intentarlo, a intentar igualarla. Le están hablando, don Lalo Mora. Contesta el teléfono. Oye, de verdad, este es uno de los sueños más grandes que tuvo Eden Muñoz en algún momento. Y por ahí, pues, la idea era que mandarle esta canción y que la cantara, ¿no? Pero la hicieron a dueto. O sea, nada más era para que don Lalo la cantara. Pues sí, es como de aquí, yo, señor, yo soy compositor y aquí le mando la canción. Pero díjole, Eden Muñoz yo creo que es uno de los mejores compositores que tiene este maravilloso país y que ahora también don Lalo Mora, con toda esa trayectoria y toda la historia, pues grabar, que grabe esta canción. Y junto con Eden Muñoz es un sueño cumplido para el cantautor. Y ahora, pues, próximamente se va a estrenar esta canción que está bastante buena, ¿eh? Y sobre todo, bueno, yo, yo, la neta, a pesar de todos los problemas que llegó a tener y que tuvo don Lalo Mora, que ya, ya se habló mucho de estos temas delicados, yo siempre he admirado muchísimo, muchísimo la voz, esa voz aguardientosa, así, con esos... Sí, claro. Se llama Mi recaída en los excesos. Y la neta, digo, sabemos perfectamente que Eden Muñoz es un excelentísimo compositor y esta canción, digo, ya ni siquiera hace falta que la saquen, ya empieza a generar desgaste en mis cuerdas, ¿no? Por el alcohol que me voy a beber cuando escuche seguramente... Está buenísima. Este éxito que se viene de la voz del señor don Lalo Mora, el rey, el rey de... De mil coronas. El rey de mil coronas y también, pues, del rey de la composición, que para mí, como tú lo dices, Mayra, de los mejores compositores que tiene México, y productores, y intérpretes, que es el señor... Y personas. ...Eden Muñoz, y este... y guapo. 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 Carismático. Atletico, pancita sexy, chelera, maneja, él es Eden Muñoz. Adelante. Ah, no. No, 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 pero la verdad es muy bonito cumplir, digo, para muchos artistas, muchos compositores, muchos cantantes, es muy bonito cumplir el sueño de grabar con una persona a quien admiras, digo, don Lalo Mora, ya, ya, era don Lalo Mora, que se me hace cuando le den, ni un mal pensamiento era, ¿no? Entonces, ahora que hagan esta colaboración, de verdad, felicidades a Eden Muñoz, y vamos a esperar muy, muy pronto lo nuevo que se viene con Eden Muñoz y Lalo Mora, que déjenme les digo de nueva cuenta porque se me fue el nombre, se llama Mi recaída en los excesos. Están muy pendientes porque próximamente, pues, la van a sacar. Yo estoy aquí a la espera, de verdad, necesito, necesito esa canción. Esa canción en la vida. Bueno, córtale ya, machacas, por favor.